¡Somos con absoluto respeto y profundo amor aquí en las novelas! Mira, nada más, maestro, la actriz que tienes al lado, nada más no le grites mucho que se espanta. Es que luego se prenda acá el maestro. ¡Enorme! ¡La oro, la quiero mucho! Al aire la quiero felicitar por Fanny, bueno, no Fanny, Dani. Y por el mensaje de que no fumen, mano. Me da ansiedad verte. Sí, la verdad, sí. ¿Y qué tal los fumadores? Que a mi mamá le pasaba, no podía soltar el cigarro ni tosiendo, ni en la regadera, ni en ningún lugar. Es impresionante. Pero vamos con el vuelo de la Victoria. ¿Qué creen? Leonardo el desquiciado cita a Victoria en la colina de un arenal y le dice que la quiere y que la quiere poseer y no se deja. Y entonces empiezan a forcejear y empiezan a dar de vueltas. Y la convence. ¡No! No, se ruedan, se ruedan la colina. Se ruedan, se ruedan y riácatelas. Se da un golpe, Leonardo. Lo que quería es darle por la colina. Pues vamos a ver si Leonardo quedó con vida o murió. Y la culpable, ¿quién puede ser? Pues Victoria por andar en el fajín fajón. ¡Corre, video! Te espero en el arenal para platicarte del inmenso amor que te tengo. Es que esto no tiene sentido. ¿Qué hiciste, Victoria? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Amén.